Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de Twitter y vamos a hablar de Facebook, pero no de actualizaciones. Tampoco vamos a hablar de sus nuevos diseños, ni tampoco vamos a contarles qué novedades hay para el 2021, sino más bien de problemas centrales que han tenido estas dos redes sociales de distintos dueños, curiosamente por cuestiones bastante distintas. Empezamos por Twitter. Twitter ya es la segunda vez en el año, no sé si les pasó a ustedes, si son usuarios o usuarias de esta red social, a mí sí me pasó y a un montón de gente que conozco también. El jueves y el viernes empezó a andar pésimo la red social, básicamente no se podía ni cargar, no se podía navegar, no se podía ni siquiera instalar un hashtag, estaba andando muy mal la red social. Lo primero que se comunicaron a través de la empresa es que había problemas con los servidores, cosa que sorprendió muchísimo porque Twitter había anunciado una gran inversión justamente en esto para evitar este tipo de problemas. Y después empezaron todas las teorías especulativas y conspirativas que abundan en Twitter. Twitter es una gran claga de teorías conspirativas con respecto a si tenía algo que ver que se aproximaban las elecciones en Norteamérica. Hace un tiempo, la primera vez que Twitter sufrió un hackeo confirmado por ellos, no sé si recuerdan ustedes, fue a través de algunas cuentas de personas muy importantes, entre ellas el expresidente Barack Obama, en donde pedían una especie de donación a través de bitcoins. No sé si ustedes se acuerdan de donde publicaban, que ante la situación de COVID, estaban recaudando fondos, etcétera, etcétera. Cuestión que después tuvieron que salir a desmentirlo por el gran movimiento que se había generado económico a través de las donaciones de bitcoins, aunque la mayoría de los usuarios algo sospechaba porque no encuadraba mucho en la forma de utilización y en las expresiones y de hecho los mensajes eran exactamente iguales. Bueno, en esta segunda vez, si bien la empresa se comunicó rápidamente y dijo esto es una cuestión del servidor, lo estamos solucionando, bueno, la especulación está en que otra vez Twitter pudo haber sufrido un hackeo. ¿Y por qué esto genera especulaciones? Porque empieza a tener vulnerabilidad, empieza a ser una red social fácil de hackear, empieza a ser una red social que un usuario o una usuaria, sobre todo las grandes estrellas, los que tienen millones y millones de seguidores, periodistas o medios de comunicación, que además utilizan estas redes sociales como una cuestión de comunicación interna, ven vulnerada su información. Entonces, ante esto, la red social lo primero que hace es salir a aclarar que se trata de un problema de servidor y que no tiene nada que ver con un hackeo. Igual, la teoría ya está instalada, no está andando bien en todos lados, sí se recuperó mucho la utilización en Norteamérica, aunque en Latinoamérica hay varios países, Twitter Latinoamérica de hecho lo sigue aclarando, en donde no está funcionando muy bien la red social. Hay muchas quejas a usuarios que le han cancelado la cuenta sin absolutamente un porqué y se las han devuelto sin seguidores, o sea, se las han devuelto sin actividad, solamente con las fotos o con las interacciones o los gifs que habrían utilizado en su momento. Y no hay una explicación certera sobre eso, no se sabe si es porque existió un hackeo masivo y se denunciaron cuentas, si es porque Twitter cada tanto lo que planea es limpiarse de seguidores para poder expandir, si los servidores ya están y no dan abasto. La verdad, no hay una información concreta con esto, hay dos teorías. Una es que colapsó el servidor formalmente y la otra es que otra vez Twitter fue y sufrió y es víctima de un hackeo, por lo cual empiezan también las otras teorías con respecto a dónde se muda la gente, si se va a Telegram, si se va a Twitch, si se va a Instagram, si se va a Facebook, si sigue por WhatsApp, si sigue con otros tipos de estados. Bueno, esto más o menos es lo que cuenta a través de las informaciones. Y en segundo plano, pero no menos importante, es más, les diría que hasta más importante para muchas personas y para todos, en realidad, porque esto hace mucho a la sensibilidad social. Facebook es también un lugar en donde las fake news, donde la difamación, donde la utilización de expresiones a raíz de cuentas que ni siquiera reflejan, porque no tienen ni nombre ni apellido, sino más bien son pseudónimos, son dibujos animados o a través de distintos avatars, la discriminación, la xenofobia, el racismo, las peleas políticas, las denuncias infundadas y las teorías conspirativas abundan. Hace un tiempo que en Estados Unidos y en gran parte de Europa, distintas organizaciones vienen planteando que Facebook tome cartas en el asunto con respecto a las causas juzgadas y, en este caso, puntualmente con el locausto judío. Mark Zuckerberg, el titular de la empresa, habló con distintos medios y reflexionó ante esta situación y dijo que sí, que tienen razón las organizaciones y es por eso que Facebook va a implementar en sus políticas de publicaciones, de denegaciones y de denuncias, todas aquellas publicaciones que consideren ofensivas o que niegan el holocausto judío. Cosa juzgada, cuestión juzgada, lo que entiende la política de Facebook en todo el mundo, además de lo que entendemos todos, por supuesto, es que el holocausto existió y que no se va a permitir bajo ningún criterio cuestionarlo en lo más mínimo, mucho menos a través de teorías conspirativas que ofenden y que lo único que hacen es vulnerar los hechos históricos que, lamentablemente, sufrimos en el mundo. Entonces, es un buen dato para empezar a tenerlo en cuenta porque en Argentina también toda la información a raíz y a través de lo que se ha logrado en la recopilación durante muchísimos años con la dictadura militar, cosa juzgada también en el juicio de nunca más, las teorías conspirativas en las redes sociales sobre la cantidad desaparecidos o no, sobre la identidad de los nietos y de los hijos y de las hijas y de las nietas recuperadas, sobre el rol de madres y abuelas e hijos, madres y abuelas de la Plaza de Mayo y la Fundación Hijos. Bueno, es una locura e incluso en la cuestión legal muchas veces arroza lo absurdo y el límite constante de ofender a las personas y, por supuesto, vulnera los sistemas democráticos tratando de instalar. Obviamente hubo quejas, las ultraderechas, organizaciones de ultraderecha, negacionistas absolutos de la mayoría de este tipo de hechos de vulneración de los derechos humanos en el mundo se han expresado en contra, sostienen que se vuelve frágil su libertad de expresión, a lo que Mark Zuckerberg ha respondido que para nada, porque es una cuestión juzgada y que la verdad ya ni siquiera debería existir duda alguna sobre lo que fue el holocausto judío, sobre lo que fue el nazismo. Estas son las dos novedades que tenemos para contarles. La caída de Twitter, las dos teorías sobre el servidor saturado, sobre el hackeo nuevamente y Facebook que se pone las pilas, que agudiza las políticas de publicaciones y que la verdad empieza a tomar una conciencia en el rol social que ocupa esta red social justamente y valga la redundancia, que es el que se merece y el que nos merecemos todos como ciudadanos y ciudadanas. En los próximos bloques sí les prometo empezar y volver a hablar de las actualizaciones, pero me parecía interesante hacer un parate ante esto porque lo que nos está pasando son las redes sociales que más usamos y está bueno enterrarnos de estas cosas también. Así que hasta el próximo bloque, se quedan y toman nota, hay muchos.